En nombre de la alcaldesa Noelia Arroyo, dar las gracias a CEPAIM y a la Federación de Municipios de la Región de Murcia por ser Cartagena donde se presenten los resultados de un importante estudio europeo, el Más que Emplea E, donde lo lideran, como he dicho anteriormente, tanto CEPAIM, que aquí está su directora provincial, Susana de Narejos, y además de la mano de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, muchísimas gracias por hacernos partícipe tanto al Ayuntamiento de Cartagena como a 12 municipios más que hoy están aquí representados con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Esos resultados son base a un estudio sobre cómo mejorar la inclusión laboral de las mujeres migrantes y cómo mejorarlo también en su entorno social. Esos resultados se van a tratar hoy aquí en el Ayuntamiento de Cartagena. El impacto que tiene la intervención de personas, en este caso mujeres migrantes extracomunitarias, que son perceptoras del ingreso mínimo vital y que a través de una intervención integral consiguen mejorar su empleabilidad y mejorar también su contexto social. Es que este tipo de prestaciones, si van acompañadas por una intervención integral, tienen mejores resultados que si solo damos la prestación. O sea que ese seguimiento, ese acompañamiento de estas personas al final es favorable para que puedan conseguir la autonomía y puedan conseguir la mejora en empleabilidad y social que requieren. Pues sobre todo son problemas de tipo comunitario, no están al 100% integradas en lo que es el contexto social, el tema del idioma, que también lo hemos trabajado mucho. Entonces el tema de la contextualización, el tema del idioma, las nuevas tecnologías, tienen una brecha digital muy importante. Entonces son factores, multifactores, los que afectan a este colectivo. Nosotros desde la Federación Española de Municipios y Provincias siempre habíamos dicho que el ingreso mínimo vital era básico para poder hacer la primera inclusión de las personas que vienen de fuera de nuestro territorio y que vienen aquí con el interés de quedarse en el territorio y de trabajar en este territorio. Pero que no era suficiente, que si no teníamos otro tipo de complementos que adecuáramos, que facilitáramos la labor de inclusión, el hecho de cobrar lo único que te permitía es poder comprar el pan todos los días. Pero no queremos que se compre el pan todos los días a base de este ingreso. Lo que queremos es que se incluyan dentro de nuestra sociedad, que trabajen dentro de nuestra sociedad y que conozcan las relaciones de democracia laborales, el lenguaje, la tecnología, etc.